La Luz La Luz La Luz La Luz La Luz Milagros que vive en la samba, consuelo en la soledad Fiesta en la noche norteña, luna santiagueña que alumbra y se va Fiesta en la noche norteña, luna santiagueña que alumbra y se va Mi canto no tiene pesar, porque la luna le dio Nocturna luz de esperanza, que vuela y alcanza la gracia de Dios Nocturna luz de esperanza, que vuela y alcanza la gracia de Dios Luna santiagueña, no me dejé de alumbrar Voy en busca de mi dueña, yo sé que ella sueña con verme llegar Voy en busca de mi dueña, yo sé que ella sueña con verme llegar Nocturna luz de esperanza, que vuela y alcanza la gracia de Dios